Muy buenas noches, bienvenidos a 8 Magazine León, lunes 25 de septiembre y esta noche, como todos los lunes, tendremos Robert Asesores, nos iremos hasta la clínica dental de Fernando Rodríguez, también buscaremos un nuevo hogar para dos gatitos, dos hermanos de tres meses y además esta noche conoceremos una aplicación que han desarrollado unos leoneses para conocer las diferentes tapitas, tapas y raciones que hay en establecimientos hosteleros de nuestra ciudad, pero es que además esta noche por fin os vamos a mostrar el promocional, el adelanto de un nuevo capítulo de historias de pueblos y sus gentes y otras mentirijillas, el pueblo protagonista, Matanza de los Oteros. En unos minutos regresamos. Bueno, pues ya estemos aquí con nosotros a nuestros primeros invitados. Después de 8 Magazine León yo les invito a que se vayan de tapas, que se vayan de tapas por León, por la provincia, donde quieran, en La Bañeza, en Valencia en Juan, en Astorga, en León Ciudad, pero claro, hay un dilema porque ¿a qué sitios nos vamos? ¿Qué tapas nos apetece? Porque ya sabemos que prácticamente hay el mismo vino en todos los sitios, la misma cerveza, el mismo mosto, las mismas cañas, ¿no? Pero las tapas son lo que identifican a un bar, aparte del ambiente. Bueno, pues el problema de decidir o de investigar qué tapas hay en unos bares y en otro se ha terminado gracias a estos chicos que tenemos hoy aquí con nosotros. Os presento a Fernando, a Rodrigo y a Javier. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Gracias. Gracias, 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 gracias. Porque gracias a vosotros precisamente este problema que tenemos no solo los leoneses, sino también el resto de los turistas que nos visitan, este problema de saber a qué bar nos acercamos a probar según qué tapa ha terminado gracias a una aplicación que habéis desarrollado, que habéis presentado hace tan solo dos semanas y que se llama, no se podía llamar de otra forma, tapitas. Y hago así porque es el logotipo, ¿no? Tapitas. Sí. Porque normalmente cogemos la tapa con los dedos, con las manos y aprovechamos el ok, que rica está, ¿no? Sí, perfecto. Ahí la has dado. Tapitas. Bueno, habladme un poquito, ¿para quién es exactamente? ¿Quién puede participar en ella? ¿Cómo podemos...? Primero, ¿cómo nos la podemos descargar? Y segundo, ¿cómo la podemos utilizar? Pues descargarla desde la tienda de Apple o desde la tienda de Google, sin más, pones tapitas, ahí te aparece, le das a instalar, se instala y ya la tienes, te van a aparecer las tapas más cercanas a tu ubicación. Y a partir de ahí, pues nada, disfrutarla. Le das a la tapa y aparece la ficha con su descripción, con una foto, con la valoración de los usuarios, los comentarios de otros usuarios, el bar donde está, tiene una flecha que te lleva a ella, en un mapa de Google, y es muy visual, muy sencilla de usar. Entonces, bueno, simplemente que la pruebe todo el mundo. Es gratuita también. Mientras vamos hablando, vamos a ir viendo unas cuantas imágenes de esta aplicación para que ustedes se vayan familiarizando con esta app que ya tiene que estar descargando. De hecho, yo ahora mismo me la voy a descargar porque estaba esperando a la entrevista. Yo entro en Google, sin más, en mi Play Store, y le pongo, sin más, tapitas, tapitas, y me la voy descargando y ya está. Porque aquí está tapitas y tapitas gestión, que esto es vuestro. La tapitas gestión es la que sirve para que los establecimientos se registren y fácilmente pueden subir sus tapas, sus raciones, ponen una foto, simplemente ponen, hoy damos patatas, pues ponen patatas fritas o patatas bravas o lo que sea, le hacen la foto y ya está. Es decir, que por un lado están los consumidores y por otro lado, Rodrigo, están los dueños de esos hosteleros, perdón, de esos varios hosteleros, que son los que pueden ir, bueno, es una forma de darse publicidad, ¿no? Sí, así es. Claro, nosotros tenemos la aplicación de los usuarios para que cada usuario se la pueda descargar. Bueno, ahí estáis viendo el proceso, eso es la ficha de una tapa. Sí. Entonces, claro, esto es para los usuarios, pero el contenido, como nosotros queremos ser global de España, o bueno, quien sea por Europa o el mundo, no podemos estar por todos lados, yendo bar por bar, metiendo los datos. Entonces, con la otra aplicación que tenemos de gestión, cada propio establecimiento puede registrarse, y ahí, pues, meter sus fotos de establecimiento, su localización, nombre, sus tapas, también sus raciones. Al principio nosotros empezamos, claro, hasta empezar a movernos, fuimos bar por bar, pero ahora ya cada vez más establecimientos se están registrando, están dando de alta sus propias tapas, están viendo que esto funciona y les está gustando. De hecho, ya hay unos 200 bares registrados, a los que podemos acceder y podemos ver las tapas que nos pueden servir, ¿no es así? Sí, sí, 200, más o menos, por ahora. ¿Más o menos? ¿Y tapas? Tapas, pues, habrá más de 700, yo creo. En dos semanas, pero esto es, bueno, claro, es que es un, tiene que ser un éxito. Sí, 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 hay muchos bares, contamos ya con eso. Bares y restaurantes, ¿no? Y restaurantes, sí, bares y restaurantes. ¿Solo de tapas y raciones? Solo tapas y raciones. ¿No de menús, ni de platos? Digamos que esto es una especie de tripadvisor, pero de tapitas. Sí, podría ser, sí. ¿No? Para bares que dan tapas y raciones, en vez de enfocado a restaurantes, pues más enfocado a bares, tabernas, mesones, más de la calle. En vez de planificar ir a cenar, pues sales a tapas y en ese momento… Que es lo que se lleva en León, claro. Más casual, vamos. ¿Y la gente, los usuarios, pueden subir también sus propias fotografías? ¿Eso de momento no? No, de momento hoy no pensamos hacerlo. Eso es simplemente para que los datos sean más fiables, que los suba el establecimiento. ¿Qué estamos viendo, Fernando? Estamos viendo la realidad aumentada. Dándole a un botón que tiene, pues se te conecta la cámara y enfocando el móvil en distintas direcciones, te aparecen las tapas que hay en cada sitio, flotando en la pantalla. ¡Madre mía! Pero esto es genial. Con la distancia, sí, la verdad que está muy bien. ¿Os falta una cosa? Las calorías. Bueno, bueno. Eso es contraproducente. No te creas, eso… Es contraproducente. Pero, por ejemplo, sí que ponemos información de algunas tapas cuando son especiales para celíaco. Ah, muy bien. Eso sí lo estamos poniendo. Nos lo pide además el establecimiento y esa información sí que está en la descripción de la tapa. Y luego tenéis una especie de rutómetro que podemos hacer los propios usuarios, ¿no? Sí, claro. Sí, puedes hacerte tu ruta con tus tapas favoritas, tus bares favoritos y quieres decir, hoy es el día de la croqueta, pues seleccionas croquetas. Salen todos los bares que tienen una tapa de croquetas y te haces tu ruta y a probar las mejores. Luego a valorar. Claro. Entonces, los bares a los que habéis estado y habéis subido las fotos, ¿habéis probado todas las tapas? No. Nos invitaban a muchas, pero las solíamos rechazar porque era así. Estábamos de servicio. Sería una locura. Tenéis que haber llamado a más gente para ir a acompañarnos, por lo menos, para ir comiéndose esas tapas. Sí, no. La verdad es que en este punto sí que quiero decir que los establecimientos, los bares y los restaurantes que hemos ido nos han tratado genial. Lo han recibido muy bien y la colaboración ha sido estupenda. Javier, tienes que girarte un poquito más hacia la cámara porque te estoy viendo todo el rato de perfil, la gente de casa, y se te tiene que ver bien la cara. Una cosa, los establecimientos, los dueños de los establecimientos que nos estén viendo y todavía no formen parte de esta aplicación, ¿cómo pueden hacer? ¿Qué tienen que hacer? Muy fácil. Se descarga en la aplicación tapitas gestión y ya desde ahí se pueden registrar. Simplemente meten el nombre del bar, un correo electrónico, una contraseña y ya están. Podrían ya empezar a subir sus propias tapas y bares. Nosotros, antes de que aparezca en la aplicación, tendríamos que verificar que es un establecimiento real. Nos llegaría un aviso, miramos que sean las fotos reales, que esté en su ubicación, que tenga las tapas reales. Y en ese momento le damos a verificar y ya aparecería en la aplicación. ¿Qué puede ser? Pues nada. Todo esto, tanto descargarla como formar parte si eres dueño de un establecimiento, de un bar o de un restaurante, todo esto es totalmente gratis. Es decir, lo único que tenéis que pagar es la factura del teléfono. Es que más son ligeras. Y ya está, ¿verdad? Si os descargáis de internet, vamos, os descargáis la aplicación y totalmente gratuita esta aplicación. Tenéis más información en ese WhatsApp, 6999-68038. 699-968038. Bueno, ahí lo teníais. También están en Instagram, Tapitas App y en Facebook, Tapitas. Y si no, pues en www.tapitasapp.com. Descargaros la aplicación, de verdad, os va a encantar. Si es que esto es el futuro de los leoneses y de los foráneos, de los visitantes, de los turistas, porque se lo vais a facilitar muchísimo. Sobre todo para la gente que venga de fuera, porque los de León más o menos ya vamos siempre a los mismos sitios y esto lo que nos puede servir es para descubrir bares nuevos. Porque vamos, yo haciéndola, pues me he dado cuenta de que iba siempre a los 10, 12 mismos bares. Además, que como desarrolladores que sois, me imagino que esto no ha acabado aquí, porque se os irán ocurriendo más cosas para completar esta aplicación. Cada día. Sí, sí, sí. Hacemos una cosa, ¿nos mantenéis informados? Perfecto. Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias, chicos. Fernando, Rodrigo, Javier. Gracias y estamos en contacto, ¿vale? Vale. Nos ha encantado esta iniciativa. Me parece fantástica. Muy buena idea. Habéis venido con las manos vacías. Yo no digo nada. Las tapas, por lo menos, aquí. Vamos a continuar porque ya sabéis que gracias a Gráficas Que Arte tenemos estas tazas, tenemos chapas, que os tengo que dar una chapa. No la chapa, que también la doy mucho. Una chapa del magazine. Porque, claro, Gráficas Que Arte nos ayuda a personalizar nuestros artículos corporativos. Ya sabéis que en los diferentes reportajes vamos regalando chapas, vamos regalando alguna que otra taza. Ya veréis las nuevas tazas con los nuevos logotipos. Pues el amarillo, porque ahora somos amarillo, ahora ya no somos azul. A ver si nos llegan las amarillas. Venga, vamos a continuar porque todos los lunes tenemos con nosotros a Pablo Roberto de Rover Asesores. Pero hoy nos hemos querido acercar hasta su oficina. Bueno, pregunta de actualidad en relación con la nueva publicación de la Ley de Autónomos, en donde se van a introducir importantes medidas en relación con la maternidad, con el tratamiento de las mujeres autónomas, las bonificaciones, en las que, bueno, podríamos decir que destacan tres medidas. Por una parte, la facilidad por la que se premia la conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres autónomas, en las que se prevén bonificaciones para aquellas mujeres que estén cuidando de terceras personas, de hijos menores de 12 años o de incluso personas mayores. Por otra parte, el aumento de la tarifa plana de los 50 euros para aquellas mujeres que se reincorporen después del periodo de maternidad, lo cual va a facilitar una medida de conciliación de la vida familiar y esa reincorporación de una manera más sencilla de las mujeres autónomas trabajadoras. Y, por otra parte, el descuento de una bonificación del 100% en la aplicación de las tarifas de mujeres autónomas. Es decir, que durante el periodo en el que estamos en nuestra baja por maternidad, no tenemos que asumir ningún tipo de gasto de seguros sociales por la cotización durante ese tiempo. Yo creo que todas estas son medidas que facilitarán la conciliación familiar y laboral, la incorporación de la mujer desde el punto de vista empresaria autónoma al mercado laboral. Yo creo que son medidas que tienen que ser aplaudidas y que pueden ser una gran oportunidad para desarrollar a determinados sectores donde necesitamos el impulso de mujeres emprendedoras que vengan a coger con garra esta nueva actividad. Bueno, entiendo que lo que te preocupa es qué sucede con tu prestación. No exactamente si puedes viajar, que evidentemente este no es el foro para discutir si una persona puede o no puede viajar estando en situación de desempleo. Bueno, aquí la ley diferencia varias situaciones. Entonces, ese viaje por vacaciones, en el que además el servicio público de empleo establece que en una duración inferior a 15 días y siempre que lo hayamos comunicado, que lo hayamos solicitado, no hay ningún tipo de problema. Es decir, que la prestación de desempleo es perfectamente compatible con nuestra salida al extranjero para disfrutar de unas vacaciones. Esto no hay ningún tipo de problema. Si la estancia que vamos a utilizar es de entre 15 y 90 días, en este periodo lo que pasa es que se suspende la prestación por desempleo. Es decir, que lo que hacemos es paralizar la prestación, podemos estar en el extranjero durante más de 15 días y con el límite de 90 días. Este es un límite que se establece para los visados de permiso de turista. Es decir, que una persona puede estar en el extranjero hasta tres meses, hasta 90 días sin tener permiso de residencia ni trabajo, el famoso permiso de turista y por eso la legislación laboral establece este segundo periodo, entre 15 y 90 días, en el que se puede suspender la prestación de desempleo para disfrutar de esta estancia en el extranjero intentando buscar otro trabajo en un periodo formativo, bueno, el motivo del viaje sea el que sea, que ya se entiende que excede de esas pequeñas vacaciones durante menos de 15 días. Es muy importante que hagamos esta comunicación de la solicitud, de la interrupción, de la prestación, porque esto puede dar lugar a sanciones muy importantes por incumplimiento de la normativa, incluso la pérdida de la prestación con una sanción posterior. Es decir, que solamente la no comunicación, además de no llevar aparejada el pago de la prestación por desempleo, pues nos puede originar sanciones importantes que pueden dar lugar a que perdamos incluso la prestación posterior o incluso la que tenemos, no solamente que se paralice, sino que no podamos utilizarla en un futuro. Hay una excepción, que es la gente que quiere hacer una colaboración en materia humanitaria, que si tu planteamiento es irte al extranjero para hacer ayuda humanitaria. Bueno, pues en este caso, además de comunicarlo, esto lo que hacemos es que el equivalente a una suspensión de la prestación durante este tiempo, no se abona la prestación, pero a la vuelta podemos retomarla siempre que no hayamos estado durante más de un año. Si durante este tiempo hemos estado más de un año y no hemos trabajado allí, ni hemos obtenido ningún tipo de trabajo remunerado en ningún aspecto, la prestación queda completamente extinguida. Esperamos haber resuelto tus dudas. No obstante, son casos que muchas veces trascienden un poco de ese día a día. Hay que conocer más en detalle cuál es la situación y por tanto, bueno, pues a tu disposición para resolver cualquier consulta. Muchísimas gracias, Pablo, por esas respuestas a las preguntas que te llegan. Bueno, vamos a continuar porque tenemos más casos todos los lunes, tenemos diferentes casos casos de problemas dentales o también bucales, así que nos vamos a ir hasta la clínica del doctor Fernando Rodríguez. Ya estamos aquí, ya está el doctor y un servidor, un servidor y el doctor, expectantes por ver, uno, yo sobre todo, expectante por ver el caso de esta semana, desde aquí, desde la clínica odontológica Fernando Rodríguez, que por cierto, Fernando, gracias por atendernos, gracias por haberme en tu casa como siempre. Me gustan mucho las tarjetas que has presentado. Me alegro, Dani. Siempre me andas revolviendo por la clínica, cogiendo las tarjetas, cogiendo... Bueno. Sí, sí, en un momento dado. Desvalijamos, ¿no? Porque son cosas, son detalles que, oye, pues van muy acorde con lo que siempre has querido trasladar, ¿no? Pues una buena imagen, una buena presencia, una... Bueno, algo diferente. La verdad que una vez más, insisto, tenemos un equipo informático, una persona que se encarga de todo el diseño gráfico, de llevar la página web, de llevar Facebook, pues que está muy al día, porque todo esto, si no, sería imposible. Yo no tengo tiempo de mirar estas cosas, ni de pensar más que lo que tengo que pensar, que ese es mi trabajo. En Facebook, por si quieren ustedes conocer, porque podrán ver si entran en la página de Facebook los casos, es Clínica Odontológica León, ese es el Facebook de la clínica del doctor Fernando Rodríguez. Pero también tienen Instagram, que es Odontología León, y el Twitter Odontología León también. Que lo han visto, lo ven ahora mismo en pantalla, para si tienen redes sociales, si tienen en su móvil redes sociales, pues síganle. Con la imagen que tenemos ya de nuestro paciente. Claro, si yo te pregunto, ves esta foto, yo se la presentaría a más de un compañero mío, de hecho, en algún curso que he hecho, sobre todo con los brasileños, sabes que soy un amante de esa odontología, han hecho esta primera presentación de una forma similar a como la hago yo. Este es un caso tremendamente complicado, posiblemente sea, además era una persona tremendamente exigente, y era muy exigente porque se había gastado un dinero en una rehabilitación completa de su boca sobre implantes y no estaba contento. Entonces, claro, y además es una persona extranjera, con lo cual el idioma a veces es difícil, no habla inglés, el español no lo hablaba muy bien. Entonces, entender lo que ese hombre quería para mejorar su imagen, pues ha sido bastante difícil. Una vez más, pues este es un trabajo de un técnico, uno de los técnicos que tenemos que es extraordinario, hemos logrado cumplir los objetivos del paciente. ¿Paso? Sí, vete pasando. Bueno, y vemos cómo llegó. Sí, llegó con implantes, una rehabilitación hecha, y este hombre pues me decía que no le gustaba, eso es una imagen de lo que tenía, él decía que parecían dientes como pintados, la textura de la cerámica no le gustaba, sino que teclas de piel. Y no le gustaba. La gran mayoría de los pacientes, pues a lo mejor les haces una rehabilitación así y se quedan tal y como está. Se nota que está desajustado arriba, ¿no? Bueno, más que desajustado, son dientes que no van acorde con la cara del paciente. Sí, sí, bueno, que son similares, son clones. La textura no es la ideal, el brillo, bueno, es una foto de cómo estaba, pero es tremendamente complicado. Entonces, una vez más, Dani, aquí, antes de tocar al paciente, debemos tomar unos moldes, tomar unas fotos, hablar con nuestro técnico, hacer un encerado, hacer un buen provisional, porque todo parte de un provisional y que el paciente se vea, que ahí lo vamos teniendo, a gusto o empiece a estar semi-a gusto con ese provisional. Porque ese provisional, hoy en día, es lo que nos va a dar las pautas de la prótesis definitiva. Eso es una prueba de la estructura del circonio. Aquí lo que estás haciendo es probar un poquitín el encaje. Eso es, de la estructura. Pero imagínate, esa estructura es un fiel reflejo del provisional reducido. Ah, vale, vale. Entonces, si eso va bien, luego ya es poner cerámica y ya es un trabajo fino de protésico que le dé esos matices, a la caracterización, para conseguir un resultado que el paciente esté a gusto y un resultado natural. Vale, es muy importante. Una vez sobre el circonio, ya le ponemos la cerámica. Ahí ponemos nuestra cerámica rosa y ponemos nuestra cerámica blanca. De tal modo que eso encaje en la boca y quede totalmente armónico con el paciente. No hemos tenido que hacer implantes porque ya los tenía. Ya los tenía. Y estaban bien colocados. Y que eso también es una ventaja. Estaban bien colocados. La prótesis no era lo que él quería. Pero insisto, este es un trabajo de los más difíciles que me llegan a la clínica. No lo parece al final, pero claro. Sí, porque el paciente que ha pagado un dinero que tú le vuelvas a cobrar. Además, esto ha sido muy poco tiempo. Esto llevaba ese trabajo en boca seis meses. Y claro, tiene que creerte. Y tienes que demostrarle. Este señor creo que vino por la televisión, que había visto algún caso y le gustó. Es un detalle de cómo se integra la cerámica rosa con la encía propia del paciente. No se nota absolutamente nada. Y bueno, pues yo, de verdad, es un trabajo que me siento muy satisfecho por la labor que hemos conseguido. Tanto el técnico como yo. Fijaos, siendo trabajos creados, o sea, todo lo que vemos son prótesis completas. Miren cómo era la de antes y cómo queda la de después. O sea, no tiene nada que ver. Es cerámica lo mismo, pero ahí interviene la mano del maestro. Mira, 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 cómo se integra, cómo cambia. Como siempre, casos diversos, casos diferentes para presentarles aquí en la clínica. El doctor Fernando Rodríguez, en Julio del Campo, en el número 18. Doctor, gracias. Muchas gracias a ti, Dani. La próxima semana más, el próximo lunes volvemos. Les recuerdo, Odontología León, pueden encontrarles a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y si piensan que, si necesitan o quieren financiar estos tratamientos, no se preocupen, 36 meses sin interés. Madre mía, se han dado cuenta el resultado, ¿no? El antes y el después. Fernando, menudo maestro, tú lo has dicho. Qué maestro impresionante. Donde se necesita una buena dentadura, una buena sonrisa, es en la pasarela. ¿Quieres ser modelo? ¿Te gustaría dedicarte a la pasarela? ¿O te gustaría ser azafato o azafato? Bueno, pues estéis a tiempo de inscribiros en el curso de personalización de imagen en el centro CPI. Si os gusta el mundo de la moda y la imagen, ahora podéis convertiros en profesionales. 26 años de experiencia, avalan a CPI. La feria del automóvil, la segunda feria del automóvil, el León, está a punto de comenzar. El próximo jueves se inaugura. Nosotros estaremos allí en el parking de la Junta y el jueves por la noche se lo contaremos absolutamente todo. Por cierto, a partir del próximo 2 de octubre, la peluquería Mirta F. del Blanco se traslada a calle Padre Arintero. El viernes es la inauguración. Nosotros vamos a estar allí para hacer un reportaje y se lo mostraremos la semana siguiente. Pero si ustedes quieren ir a la peluquería Mirta, que es donde voy yo, por ejemplo, en la calle Padre Arintero número 5. A mí me encantan los lunes y me gustan muchísimo los lunes porque buscamos un nuevo hogar, buscamos familia para perros o gatos que han sido abandonados. Y en esta ocasión nos acompaña la protectora Argos León. Tenemos con nosotros a Maite Serranos y a Andrea Gutiérrez. Buenas noches, chicas. Bienvenidas. Claro, no venir solas, obviamente. No, mira. ¿Quiénes son? ¿Quién es ella y quién es él? Pues mira, este es Max, tiene unos tres meses. Y esta es Nela. Y son muy diferentes entre sí, pero... Son hermanos de camada. Pero son hermanos de camada. Y son más grande él que ella, con bastante. Maite, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues porque los gatos así, a ver, normalmente las gatas se quedan preñadas de varios gatos. La gata se queda preñada cuando el gato la monta. ¿Pueden salir gatos totalmente diferentes? Totalmente diferentes, totalmente diferentes. De una camada te puede salir una gata carey, un gato rubio, un gato atigrado, otro mix de siames. Como es el caso, es cosa de la genética. Vamos a hablar de Max y de Nela, que tienen tres meses. ¿En qué situación se encuentran en estos momentos? Contadnos, chicas. Ahora están muy bien. Se recogieron con 15 días, tres semanas, más muertos que vivos. Los gatos estaban deshidratados, desnutridos, tenían neumonía, tenían una infección tremenda en los dos ojos. Normalmente en la naturaleza, cuando pasa esto, la madre aparta a los más débiles de la camada y estaban prácticamente muertos, estaban muy muertos. ¿Dónde los encontrasteis, perdón? En una colonia, en una colonia de las nuestras. Entonces la alimentadora, bueno, pues los cogió porque... Pensamos que tenían entre 15 días y tres semanas, pero estaban tan desnutridos, tan mal, que tampoco te lo podemos decir. Y han tenido un tratamiento muy largo los dos. Eran pellejitos sobre hueso, los ojos muy mal. De hecho, están operados los dos de los ojos. Tenían un virus que casi les deja ciegos. De hecho, Nela, Nela que está peor, era la más débil. Todavía está en tratamiento, ¿eh? Ya Nela la queda... Ya empezamos a buscar hogar, pero la queda, la queda todavía la pobrecita mía. Todavía está precioso. ¿Los habéis cuidado tan bien o los habéis cuidado tan bien que, fijaros, o sea, no se nota que hayan estado enfermos? Es un caso de acogida que es que es muy terca. Todo hay que decir. Lo que ella dijo que lo sacaba adelante y lo sacó adelante. Le ha costado dos meses. Qué bien. ¿Y qué clase de familia buscamos? Mira, son unos cachorros súper tranquilos. Mira, o sea, es increíble. Yo creo que se adaptan a cualquier tipo de familia. A niños, a gente tranquila, a gente mayor. Es que es que, mira, son muy sociables. Desde que han llegado además, ¿eh? Nada, nada. Son muy sociables, viven con perros, viven con gatos. Tenemos una casa, son juguetones, aquí están un poco asustados. Pero bueno. Están desparasitados, testados y vacunados, que eso es importante. Siempre los damos a las condiciones y con un compromiso de castración en el momento que tenga la edad correspondiente, que suelen ser entre cinco o seis meses como mucho, hay que castrarlos. A ver, yo me voy a levantar. Puedes, puedes, puedes. Bueno, es que mira, además, que alfombrita. Ay, madre, mira. A ver, cariño, sí, también, mi amor. Está un poco asustadito, pero sí se deja, sí. Fijaros, necesitamos una mamá o un papá, o mamá y papá, para esta cosita. ¿Qué pasa? ¿Dónde me puedo poner? ¿Estoy aquí? Repetimos, tiene tres meses. Se llama Max. 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 Con acento, Max. Max. Ya está desparasitado. Está muy cuidado, porque ahora el problema que tenía de salud ya no lo tiene. Y es muy mimoso. A ver, que me voy con Nela. Que yo decía que Nela podría ser Nela de canela, ¿no? Ya está muy tranquila. Y aquí tenemos la hembra, también tres meses. Os recordamos que son hermanos. ¿Eh? Fijaros qué cosita. ¡Ay, madre! Se está ronroneando. Eso es que está a gusto, ¿no? Se dice. Os recordamos que tiene también un problemilla en los ojos, pero que ya se está solucionando. Que lo están tratando, porque esta gente de Argos León es tan maravillosa y trabaja tan bien, que los tiene muy bien cuidados. Bueno, pues, ¿qué puede hacer la gente que nos está viendo y quiere hacerse cargo de estos gatitos? ¿De uno o de los dos? Hombre, si podrían ir los dos. Si podrían ir los dos juntos, mejor, que son hermanitos. Claro. Las opciones conjuntas siempre, además, nos encantan. Pero bueno, pues mira, se pueden poner en contacto con nosotros por medio del Face. Buscan la página en Face Argos León Plances. Se pueden poner en contacto por el medio del teléfono, que además tenemos WASH. 633-944-122. O bien por la página web, argosleón.es. Se encuentran en la web. Pero bueno, siempre lo más fácil decimos es por Face o por el WASH. Es lo más rápido. Y si no, lo único que tienen que hacer es, Pitu, ponme un plano general, por favor. Este teléfono. Aquí está. Este siempre está a vuestra disposición. 670-782-285. Por si no habéis cogido los datos que nos ha facilitado Maite, bueno, pues nosotros os ponemos en contacto con Argos León. Con Carmen Carísimo o con estas chicas, claro que sí. Porque para hacerse cargo de un gatito es que es muy fácil. Es que no conlleva muchos cuidados. Tampoco es una locura, ¿no? No, y además que Argos se hace sin ser una acogida, Argos se hace cargo de todo. Gastos veterinarios, alimentación. Y bueno, una adopción en casa, pues mira. Además estos ya no van a ganar mucha guerra. Están muy tranquilos. Los bebés dan un poco más de guerra, pero estos no. Maite, Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos. Max, Nela, gracias chicas. Y chicos, seguro que tenéis, seguro que vais a tener mucha suerte y vais a encontrar una familia entre los leoneses. Carmen Carísimo, siempre es un placer tenerte. Aunque sea allí al otro lado. Gracias. Gracias. El próximo lunes otra protectora nos va a acompañar para buscar más familia, para los amigos perrunos o gatunos, no lo sabemos. Venga, vamos a continuar porque os había dicho en el sumario que hoy os íbamos a mostrar en exclusiva el promo del nuevo capítulo de Historias de Pueblos y Sus Gentes y otras mentirijillas. Y es que el próximo viernes, el viernes, ojo, no los martes, este viernes que viene, nos vamos hasta Matanza de los Oteros, coincidiendo, fíjate tú qué cosas, con la caña mona, porque son las fiestas de la caña mona. De eso vamos a hablar esta semana. Ya sabéis, la caña mona, que reparten avellanas y luego creo que reparten patatas con carne. Bueno, todo es delicioso y riquísimo. Pero coincidiendo con esta fiesta, esto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Por qué le llaman Matanza de los Oteros? Sí, es un pueblo bonito, pero casi, casi desierto. El mejor pueblo de la comarca. En la caña mona es típico dar avellanas. ¿Cómo era el pueblo? ¿Era así o distinto? Ustedes se bañaban en el reguero antes. Llevábamos las galochas que llamábamos. Antes no había mucho dinero. Íbamos a bañarnos y nos resunciábamos. ¿Cuánto vale aquí la entrada, sabéis? Una euro. Ella es de Matanza y por eso venimos aquí de vacaciones. Quítanos de aquí, no nos hagan. El matrimonio más viejo del pueblo. Andar de aquí y marchar. ¿Sigues enamorado? Que no, que no. Termina así porque está muy bien. Sí, hoy no. Por la noche solemos jugar a la mano negra. ¿Sabes lo que es eso? Picas un timbre y te vas corriendo. Claro. Sin que te vean. Es que hoy lo hemos hecho en tu casa, pero no estabas. Podemos ir a otra casa. No había otra cura mar que correr por la calle. Que no hay nadie en las casas. ¡Uy, que nos ha pillado! Ay, pero mira, con estas pintas que tenemos. ¿Pero no es mejor los chicos por un lado y las chicas por otro? No. Sí, porque si no, nos peleamos. Pero si casi podéis hacer un grupo entre las dos. Aotan, velaritan, sube pelea. Historias de los pueblos y sus gentes y otras mentirijillas. Pues sí, este viernes en 8 Magazine León, el capítulo desde Matanza de los Oteros. Tendremos aquí a su alcalde, nos hablará del capítulo, de sus gentes y también nos va a hablar de la caña mona, que como digo, será este fin de semana. Por cierto, este pasado fin de semana nosotros estuvimos en muchos sitios y tenemos muchos reportajes que enseñarles. Entre ellos, estos. Tendremos aquí a su alcalde, nos va a hablar de la caña mona, que como digo, será este fin de semana. Niña, tú sabes que me estoy enamorando, quererte me estás matando, liberarme del embrujo de tus encabotos. Vale, tú sabes que me estás enloqueciendo, por gusto vivo sufriendo, repienso cada segundo de cuando en cuando. Todo esto lo veremos esta semana, Noche Magazine León. Nos vamos a despedir, pero antes Carmen, necesito que vengas porque... Ven, ven, cuéntamelo. Madre mía, tenemos una buenísima noticia y estas cosas hay que decirlas. Estás guapísima. Cuéntanos, que tenemos una buena noticia. Uy, perdón, hija. Buenas noches. Tenemos una buena noticia. Tenemos la buena noticia, que es que nuestro querido Leo, el último perrín que estuvo aquí contigo, con Patri, ha salido adoptado, ya tiene una familia, tiene un padre, una madre, un hermano, o sea que bueno. Estamos todos encantados. Pues eso es lo que queremos, Carmen, a ver si conseguimos también una familia para estos matitos. Ojalá, ojalá, ojalá. Qué bien, cómo me alegro, me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. Nos despedimos el próximo lunes más, ¿verdad? Más y mejor. Y nosotros regresamos mañana martes a partir de las nueve y media de la noche, con muchísimos más contenidos, que les va a encantar. Se lo digo yo, hombre, que nos acompañen aquí en la noche al día. Que por cierto, mañana vuelve Café TV, después de 8 Magas y León, Naturaleza Viva y Café TV. Si no recuerdo mal, por este orden. Besito. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!